Un kuzuco, eh Un pitero, miren Hey, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Ando medio desvelado, ando cansado Por eso mi cara de menso Estamos discutiendo con mi hermana Cómo hacer pollo Resulta y acontece que mi mami no está Y nos toca hacer almuerzo Pues hay pollo en la refri O en la nevera, o en el freezer O como le digan ustedes en su país Y le estaba diciendo a mi hermana que busque en YouTube Cómo hacer pollo Y me dice que no Y le digo yo que solo haga como hace mi mami Y dice que mi mami hace un montón de cosas Y le decía a mi hermana que pusiera una olla Echar aceite, cebolla, chile, sal, agua Y que le echar el pollo Para que se sacoche Creo que se llama eso, no sé cómo se llama eso La verdad Pero al cabo de cocinar el pollo Para después de eso freír el pollo Al final si cocinamos pollo Pues se van a dar cuenta por alguna foto o algo Y si no vamos a ver si compramos algo Pero si ustedes necesitan ayuda de algo O buscan alguna receta de algo en YouTube La mayoría de las veces se encuentra Yo me voy a bañar ahorita Seguimos en el siguiente clip ¡Gracias! 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 ¡Gracias!